Mañana me voy a Lima Mi viaje está decidido Me voy en el primer carro que baja de San Isidro Me voy en el primer carro que baja de San Isidro Lo llevo a mi libre y que ya ya tengo listo el pasaje Ella llora donde dice este es el último viaje Ella llora donde dice este es el último viaje El saludo cordial para Santito García, Ronald y Faustino Norio Vamos Bartolo Orna y Elitaño Paredes les ama Cuando lleguemos a Lima le voy a buscar un buen empleo Y a los fines de semana nos iremos de paseo Y a los fines de semana nos iremos de paseo Y todos los días libres ella lavará mi ropa Y a la hora de la cena yo llegaré con la otra Y todos los días libres ella lavará mi ropa Y a la hora de la cena yo llegaré con la otra Y todos los días libres ella lavará mi ropa Y a la hora de la cena yo llegaré con la otra Y a la hora de la cena yo llegaré con la otra Así es Agustín ha rehusado Orlando Y sigo a rehusar en popular Chirito Música